Muy buenas a todos y bienvenidos a Surviving Mars. En la episodio anterior pusimos nuestra cúpula, empezamos a hacer el túnel. En este episodio voy a intentar traer a los primeros marcianos, así es que amigos, sentaos, relajaos y vamos a jugar Surviving Mars. Antes de empezar quiero comentar un par de cosillas. Han hecho un update justo después de que yo empezara esta partida para arreglar un problemilla que hubo, que por lo visto los explorers los tenían a 1400 millones y lo han bajado, me parece que son a 140 millones, ¿vale? Esto me afecta personalmente a esta partida porque nosotros compramos uno al empezar, nos valió 1400 millones, pero bueno, eso no me importa en verdad porque, bueno, le metemos un poquito más de dificultad a la partida, no me importa. El problema es que en este parche que le han metido se han cargado las texturas del suelo. Si te acercas mucho, 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 tardan en cargar y si te acercas mucho más se ve pixelizado. No es una cosa que afecta al gameplay para nada, tampoco es una cosa ahí drástica, pero a mí me fastidia porque a mí sí me gusta acercar la cámara para ver las cosas y que se vean todas las texturas de puta madre y el suelo se vea así un poquito, pues a mí me da rabia. No es una cosa importante, ¿vale? Pero bueno, yo lo he comentado en los foros de Paradox, no le está pasando a todo el mundo, pero si a gente, sobre todo con tarjetas gráficas AMD, a mí me está pasando con una envidia. No lo sé, no sé exactamente por qué, yo lo he comentado a ver si lo arreglan en un futuro próximo. Bueno, esa es una de las cosas que quería comentar y otra es que en los comentarios un par de personas, Conchi y alguien más, me habían dicho que no hacía falta hacer el túnel para bajar aquí y digo que estáis equivocados, no pasa nada, no tenéis por qué saberlo, pero es que esto yo lo sé por otra partida que tengo alternativa en Twitch, que por cierto, si la queréis ver, pues nada, seguidme en Twitch, abajo en la descripción como siempre tenéis los links y eso es una partida aparte que la juego siempre en directo, ¿no? Pero es que vosotros no lo podéis saber, yo ya lo sé, porque me pasó en la partida de Twitch, que es que aquí cuando ves esto, los vehículos pueden pasar, pero ves, no me deja poner ni cables, ni tuberías, ni nada, porque es terreno desigual, ¿vale? Entonces por eso yo ya lo sabía de antemano que había que poner el túnel, no lo expliqué en su momento, igual lo debería haber dicho para no confundiros, ¿no? Pero vamos, no pasa nada, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos aquí el cohete con todas las piezas que necesitamos, ¿dónde podríamos poner este cohete? ¿Qué demuestro? Te voy a poner... Te voy a poner... Lo quiero poner donde tengo el otro, vale, ahí justamente tenemos hierro, no lo puedo poner ahí, te voy a poner aquí, espero que llegue, en un principio tendría que llegar, ¿no? Venga, va, 3, 2, 1... ¡Bum! No regrets, me preguntaron el otro día que qué significaba no regrets, bueno, pues eso es en español, significa sin arrepentimientos, ¿vale? O sin remordimientos, como lo queráis traducir, ese es... No sé, lo uso mucho, no sé de dónde saca esa expresión, pero me mola, vale. Bueno, aquí tenemos estos recursos que nos faltan para terminar el túnel, vamos a poner la velocidad más rápida, y con el túnel ya por fin vamos a poder poner aquí un par de extractores. Se le pueden llegar a poner yo creo que hasta 5 alrededor, lo que pasa que claro, el agua es finita, son 8.000, entonces cuando más extractores, pues más rápido van a... A ver, que saquen todos estos recursos, si vienen estos drones, si les da la gana... Vale, ahí van, ahí van. Por otro lado, mientras que nos van haciendo el túnel con todos esos recursos, ¿están sacando los recursos? Sí, vale, ya van para allá. Tenemos que meter aquí, pues más apartamentos, porque recordemos, estamos con los chinos, fijaos qué rabia me da aquí las texturas, sobre todo en el césped donde más se nota, y las carreteras, ¿lo veis? Que es que parecen gráficos de la Super Nintendo, tío. Vale, no es importante, si alejas la cámara ni se nota, ¿no? Bueno, lo que os decía, tenemos que poner más apartamentos, bueno, pues porque somos los chinos y van a venir más de 12, me parece que van a venir 22, si no me equivoco, con lo cual prefiero poner aquí esto, en un principio serían 14, y esto, vale, perfecto, vamos a comprobar exactamente cuántos van a venir, el cohete de pasajeros, y van a venir capacidad del cohete 22, ¿vale? Así es que, bueno, pues con eso tendríamos suficiente para abastecer todo esto. ¿Y qué más cosas tenemos que poner aquí? Bueno, pues claramente una granja. Lo que pasa es que no la quiero poner todavía, hasta que estemos extrayendo agua, porque si no, aparte que, esto es un consejillo que os voy a dar, ¿vale? Si ponéis cosas que todavía no vais a usar, se os van a requerir mantenimiento y vas a gastar, vale, research hecho. Vais a gastar recursos en mantener esa infraestructura que habéis colocado ahí, pero no la vais a estar disfrutando, con lo cual estáis malgastando, malgastando. Uf, tenemos esta la segunda innovación. Requerimiento de agua se lucen un 50%, hombre. Sí, sí, no, vamos a dejarla así, es que teníamos los apartamentos aquí que va más gente, pero lo podemos hacer luego después, yo creo que sí, lo vamos a dejar así. Primero esta, porque todos los requerimientos de agua se lucen un 50%, es que esta es fantástica, ¿vale? Por cierto, esta cual era, los colonos consiguen un 10 bonus al trabajo cuando todas sus estadísticas están en... Vale, 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 vale. Y esta era, permite a los drones la prefabricación, ¿puede ser construido? Ah, vale, vale, en vez de electrónica. Esta también está muy bien, pero como todavía no tenemos fábrica de drones, pues me da un poquito igual, ¿sabes? Vale, pues nada, que vaya pasando el tiempo, a ver si nos terminan esto lo antes posible. Me gustaría a mí que lo terminaran, pues, ayer, básicamente ayer. Y mientras tanto tenemos que investigar esta, que la tenemos la cuarta, para poder quitar esto de aquí. Lo podemos desmantelar, ya está desmantelado, ¿vale? Pero no van a quitar el... Ah, no, espérate. Tenemos que darle al botón. Este ya se le ha acabado el recurso. Lo tenemos que dar aquí. En un principio, esto lo van a desmontar. Van a coger todos los materiales. Eso es. Todos los materiales que se pueden aprovechar de ahí. Normalmente es el 50% de lo que nos valió construirlo. Pero el edificio no le podemos quitar hasta que tengamos esa tecnología investigada. Y sería darle aquí y ya no lo podría quitar. Simplemente por el feo que hace, ¿no? Hombre, hormigón queda muchísimo aquí hasta que lo tengamos que explotar todo o va a llover. Va a llover. ¡Uh! Se ha caído cerca, cerca, cerca. Y lo bueno es que nos ha dejado aquí un poquito de hierro. Así es que tampoco me voy a quejar, ¿eh? Voy a ver si con esto puedo acelerar un poquito la construcción. Estoy dejando este metal que llevaba este tío aquí, ¿vale? Y me voy a ir con él también a por un poquito de hormigón. A ver si consigo acelerar un poquito la construcción. Vamos a coger de aquí. Ahí estamos. Hormigón que lo coja y nos lo llevamos para allá. A ver si así... Tío, prefieren venir a por estos en vez de coger este metal aquí. No tiene mucho sentido. Los drones tampoco es que sean los más inteligentes del mundo. Como ya estuve buscando lo del bug y todo eso en el foro, he estado leyendo otras cosillas y eso. Y hay gente que se queja de que los drones a veces no hacen cosas de la manera más eficiente o más inteligente. En este caso, pues se están yendo a por los recursos aquí. Entre ellos hay hierro. ¿O es que ya han terminado con el hierro? No, ¿veis? Faltan cinco. Ah, mira. Ahora sí, por fin. Ha venido uno y ha cogido aquí uno. Hombre, menos mal. Pero no suelen ser los más inteligentes. Uh, mira qué pedazo de sector tenemos por aquí. Con agüita y todo. Bien, 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 bien. Vamos a coger el explorer. Tenemos muchas cosas que explorar por aquí. Vale, tenemos que elegir más sitios que explorar. Podríamos... Por aquí, 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 aquí y aquí. Vale, oye. Tenemos investigada esta de... No la tenemos ni desbloqueada siquiera. Es que me lío a veces un poquillo entre en qué partida estoy exactamente, ¿no? Pero no la tengo. Hay una que... La torreta esta que te escanea los sectores, te... Son gratuitas. Bueno, no son gratuitas, pero no requieren energía ni cosas de esas. Lo que pasa es que no la podemos hacer. No me importa. Es que el costo es uno de electrónica, hombre. Los recursos los tenemos, ¿no? Vamos a poner una de estas aquí. Vamos allá. Vale. Y es que oxígeno no estamos obteniendo todavía mucho tampoco. Pero bueno, necesito que terminen esto y enseguida volveremos. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Que el espacio de almacenamiento está lleno. Nos faltan drones, chicos. Nos faltan drones. Pero es que traer uno de estos solo para traer drones me daría un poquito de miedito, la verdad. Te lo digo, ¿eh? He puesto una segunda torre, ¿vale? Para que nos escaneen, se acumulan, ¿vale? Las torres, esto os lo explico. Por cada torre que pongas es un 10% más rápido que van a escanear los sectores, ¿vale? Además, si esa torre la pones cerca de los sectores que tú quieres escanear, añade, me parece que es un 40 o un 60, no me acuerdo. Un 40 o un 60% más rápido los sectores aledaños a esa torre. De momento, los prefiero poner aquí, las torres, para que me queden cerca, pues acaso hay que hacerles mantenimiento, lo que sea, que queden cerca de los drones y de los materiales que tenemos. Y a ver si conseguimos escanear un poquito más rápido, ¿vale? En realidad, si lo pienso, he cometido el error. Tendría que haber hecho el túnel este antes de haber hecho la cúpula. Porque todo esto se va deteriorando, ¿veis? Que ya dentro de poco necesitamos mantenimiento aquí para una cosa que no estamos utilizando, ¿veis? O sea, yo os doy los consejos aunque yo no los aplique. Por cierto, ¿veis cómo se llena de polvo, tío? Es increíble. En esta cúpula se aprecia más. Vamos a poner la otra skin. Simplemente porque quiero verla. Oh. Ok. Aquí no se aprecia el dust. Además me gusta más la skin. Ya lo he dicho varias veces, pero bueno, sea como sea. Oh, ¿quién decía que aquí no se aprecia el polvo? Chavales, sí que se aprecia el polvo en esta cúpula. Me creía yo que no. Bueno, sí que sí, ¿eh? Sí que se ve también que está sucia, tío. Qué bueno. Sucia. Vamos a ver, el polvo le va dando y cuando ya esté completamente llena de polvo, el mantenimiento llegará hasta aquí. Todavía no le voy a dar mantenimiento. Ya espero a que me lo hagan automáticamente porque todavía no hemos traído los humanos ni nada. Así es que prefiero esperar. Ahora, fíjate, he traído a este para que me vaya más rápido de traer aquí el hormigón. Así es que fenomenal, no me voy a quejar. Vete a por más, que van a necesitar más. Nuevas tecnologías para investigar. Vamos a ver. Motores marcianos avanzados y hongos de realidad cero. A ver, quiero verlo. Vamos a ver. Los hongos, ¿vale? Y el motor, no sé qué. ¿Cómo era esto? Motores marcianos avanzados. Los cohetes y lanzaderas necesitan menos combustible. Esta también está muy, muy interesante. Pero bueno, de momento vamos a seguir con esto, ¿vale? Es que fijaos, tenemos muy, muy, muy pocos fondos, ¿eh? Y nos los tenemos que gastar. Esos fondos es imprescindible, ¿vale? Imprescindible gastárnoslos en traernos las fábricas. Porque nosotros todavía no producimos ninguna de las fábricas. Con lo cual hay que comprarlas. De todas maneras, espérate que hay una. Esta es la fábrica de polímeros y refinería de combustible. Esto lo vamos a estudiar después, ¿vale? Así no tenemos que comprar nosotros la de polímeros. A lo mejor tenemos que comprar la primera, pero de momento hay que ponerlo ahí a investigar, ¿eh? El combustible es muy interesante también, pero todavía no. Y esta es la del amplificador mejora el extractor. Esta también la deberíamos de poner, pero todavía no, ¿eh? Mientras tanto mi explorer aquí sí que ya ha terminado, ¿vale? Vente aquí a por esta, ¿vale? Vente cogiendo este metal. Mientras tanto ya aprovecha. Los drones ahora han decidido, en vez de terminar esta, irse a hacer aquí lo que les he dicho que construyan, tío. De verdad que los drones... Vale, por fin ya están terminando. Esto quiere decir que podemos empezar a construir aquí nuestros extractores de agua. Muy importante, muy, muy, pero que muy importante. Así es que vamos a ver, extractor de agua. En un principio creo que voy a poner... A ver... Creo que voy a poner... A ver, aquí una... Vale, 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 vale. Otra aquí. Por ahora vamos a poner dos, ¿vale? Que me van construyendo esto. Innovación investigada. Genial. Obtienes mil de ciencia por lo que hemos investigado. Espérate. Mi explorer. Entonces, ¿cómo vas de energía tú? Estás un poco pocho ya, ¿no? Pues vete aquí a recargar y luego te mandamos a explorar un poquito más. Y ahora que me vengan a construir esto, poquito a poco, de nuevo. Ahora tú recógeme todos estos recursos que hemos traído aquí. Con este aquí. Venga. Y también me vas a recoger el hormigón. Recoge aquí, ¿vale? Hombre, ¿a qué hormigón tenemos, tío? O sea... Hasta que les dé la gana, ¿veis? Aquí es donde vamos a poner la otra estación de drones con casi toda seguridad, ¿vale? Yo sé que traje... Esto fue un error, ¿vale? Sé que traje aquí los tanques de agua y aquí el de oxígeno, ¿vale? Pero en realidad esto lo tenemos que poner al lado de la cúpula. Por si se te fastidia eso que las reservas, para que tiren de reservas, estén aquí. Mira, justamente el explorer le tenemos terminado. Entonces puedes venir a por esta. Ahí estamos. También me he dado cuenta que esto de los pixels lo hace cuando no has pasado por una. Es como que... Mira, ¿ves? Ahora me acerco un poco tal. Como que te acercas la vez. Y ahora me alejo y ya no se ve tan mal. Es como que la tiene que cargar, ¿sabes? Como que no las... Termina de cargar las texturas, tío. No termino de entenderlo. Pero bueno. Aquí de momento esto. Aquí vamos a necesitar también electricidad. Que obviamente todo eso lo vamos a sacar de aquí, ¿no? Vamos allá. Casi empezar con las tuberías. Te voy a traer... Vamos a ver. Espérate. Vamos a unir estas dos así. Y esta es la que quiero que me baje. A ver. Por ahora hasta aquí. Porque es que ya os digo que por aquí se pueden poner más. De momento vamos a poner dos. Creo que con eso sería suficiente. Y por supuesto necesitan electricidad. Como ya os he dicho. Vamos a ver. Tiras. Vamos a tirar por aquí. Eso es. Y luego tú desde aquí hasta aquí. Vale. En un principio ahora esto nos va a empezar a producir agua. La vamos a comunicar con esta parte de aquí. Y desde aquí vamos a tirar una tubería y un cable hasta aquí. Que eso lo vamos a ir haciendo ya también. Anomalía analizada. Nuevas tecnologías para investigar. Espérate. Primero eso. Vamos a hacer algo interesante. Nueva construcción. Fábrica de drones. Muy importante. Para no tener más que atraer más nosotros. Las estaciones de drones podemos meterle más. Esta también me interesaría. Pero es que todavía no sé yo. Hay tantas, tantas cosas que quiero hacer. Pero como no se pueden hacer todas a la vez. Lo bueno es que ahora necesitamos menos agua. Porque ya hemos investigado. Y esta está buenísima. Esto también nos vendría muy bien crear nosotros los generadores Stirling. Pero por otro lado lo de los cohetes viene bien. Y además seguir investigando ingeniería tío. Para ver si podemos desbloquear todas las fábricas. En vez de comprarlas. Pero bueno. De momento así va a tener que ser. De momento así. Vale. Y como os decía. Por aquí vamos a tirar primero la tubería de agua. Perfecto. Porque justo. Pum. En recto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el cable. Vamos a ver. Hasta aquí. Bueno. Con esto ya quedaría alimentada la cúpula. Y vamos a tener que traer los marcianitos en breve. Los marcianitos me refiero a seres humanos. Vale. Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Comida. O sea que hay comida tío. Hay comida. Cero barro. Bueno. Vale. Comida tenemos aquí. Tendríamos que ponerle también por aquí un poco de comida. Bueno. Esto todavía nada. Porque no nos han construido el cable. Pero dentro de nada. Vamos a ver. Falta esta tubería. Falta aquí un poquito de construcción. Tienen que venir los drones. Nos faltan drones. Pero es que ya os digo que de momento complicado que nos pongamos a hacerlos nosotros. Vamos a tener que traer más luego con las fábricas. Por cierto. Tú. 60, 60. 30. Este está vacío. Vete para la tierra. Vale. Y ahora tengo que poner por aquí. En algún lugar. Esa estación de drones. Tiene 8 drones. Vale. Aquí va a venir la estación de drones. Muy probablemente. Porque esta hasta donde le llega abarca está aquí. Pues sí. Justamente aquí. Para que abarque todo lo demás. Una cosa pues por aquí probablemente. Fíjate lo que te digo. Pero todavía no. Todavía no. Y sacaremos un cable. Desde aquí todo esto. Aquí no llegan. Me han dado huevos, tío. Aquí no llegan ahora los drones. No me pueden terminar la tubería. Vale. Necesitan metal. No pasa nada. A ver. Tú tienes metal, ¿no? Pues mira. Vente para aquí. Vale. Y vamos a coger al de los drones. Que eres tú. Y te vas a venir para acá a construirme esto. A ver si es capaz. Vale. Otro escaneado. A ver. Una anomalía ahí. Estaba trayendo ya el explorer para que nos cargue. Y ahí por ahí viene el de los drones. Vale. Nos terminen esto. Bueno. Necesito que me terminen esto, hombre. Como agua de mayo. Esto quiere decir que ya podemos, amigos míos. Traer a nuestros colonos. No perdamos más el tiempo. Vamos allá. Pasajeros. Vale. Esto sí que hay que mirarlo bien con lupa. Con lupa. Cohete de pasajeros. Vamos a ver. Muy importante. Y así os lo explico otra vez. Los que no hayáis visto la serie anterior. Grupos de edades. De momento no queremos niños. No queremos viejetes. ¿Vale? Así es que todo lo demás nos puede valer. Atrás. Eso está bien. Especialización. Esto es muy importante. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener granjeros. Con lo cual necesitamos botánicos. Bien. Vamos a necesitar geólogos. Porque vamos a extraer metales raros. Para conseguir dinero. De momento el hierro vamos a utilizar el que tenemos. En la superficie. No lo vamos a explotar nosotros. Oficiales. Todavía no vamos a tener oficiales. No vamos a tener seguridad aquí. Así es que nada. Ingenieros todavía tampoco. Que son los que trabajan en las fábricas. Todavía nada. Científicos. Todavía nada. ¿Vale? Y botánicos. Geólogos. Médicos. Sí. Médicos muy importante. Y sin especialización. Lo demás no queremos nadie. Volvemos para atrás. Ahora. Género. De momento vamos a decir que solo mujeres y hombres. Y los otros de momento nada. Aunque hay cero de tres. Pero bueno. Seguimos teniendo 124. Son mucho más de 122. ¿No? Vale. Vamos a ver. Destrezas. Queremos. Adictos al trabajo. Sobrevivientes. Sexys. Esto va a hacer que se reproduzcan más rápidamente. ¿Vale? Serenidad también. Genio. Si los hubiese estaría muy bien porque nos dan 50 más a la investigación. Celebrities. Me da igual. Santidad. Me da igual. Lo vamos a dejar neutro. Creyentes. Pasando. Gamers. Les vamos a decir que no. Porque luego estos tienen una necesidad. Que es comprar productos de electrónica. ¿Vale? Y como es muy caro mantener una tienda de electrónica. Pues les vamos a decir que no. Nerds. Pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Resistentes. Sí. ¿Qué más teníamos por aquí? En forma. Nos van a pedir un gimnasio. Si es que fuera. Entusiasta. ¿Vale? Porque hacen que su trabajo y luego su moral suba. Etcétera. Hippies. Lo voy a dejar neutro. Y amantes de las fiestas. Les vamos a dar que no. Porque nos va a pedir bares y cosas de ese estilo. ¿Vale? Atrás. Seguimos teniendo 63 que pueden venir. El máximo son 22. Así que de momento vamos bien. Defectos. Muy importante. Aquí es donde más os tenéis que fijar. Sobre todo en las profesiones. Y en esto. ¿Vale? Holgazanería. Les vamos a decir que no. Condición crónica. Que no. Lo de los imbéciles. Parece que no. Pero esto es súper importante que no hayan. Sobre todo al principio. Luego una vez que ya seamos muchos. Ya se verá. ¿Vale? Pero ahora mismo no. Entonces imbéciles. Nada. Alcoholismo. Nada. Porque nos van a pedir bares que no vamos a poner. Adicionadas apuestas. Nada. Porque nos van a pedir un casino que no tenemos. Glotonería. No pasa nada. Le podemos decir que neutro. ¿Vale? No hay problema. Seguimos teniendo 46. Hipocondría. Le vamos a decir que no. Porque van a estar usando. Van a necesitar más turnos en la clínica. ¿Vale? Quejas continuas. Venía por defecto que no. Esto la verdad que no sé en qué afectaría. ¿Vale? Pero le vamos a decir que no. Tristes. Le vamos a decir que no. Porque si no luego se les entra esto. La que se quieren ir para la tierra. Y tampoco queremos perderlos ya en el primer cohete que se vayan yendo. Que algunos irán. Pero bueno. Insociable le vamos a decir que no. Porque podemos. 30. ¿Vale? De momento estamos así. Lo único que hemos dicho es glotonería. Que me da un poquito igual. ¿No? Luego de... Y peculiaridades. Turistas no. Esto lo único que tenéis que marcar. Lo de gurú y veganismo nos daría igual. Pero turistas de momento no. Porque no van a trabajar. Vienen simplemente a mirar. Con lo cual no nos interesa. Así es que si nos fijamos aquí tenemos 30. De 22 que pueden venir. Con lo cual pueden venir todos. ¿Vale? Ahora le damos atrás. Y nos metemos en revisar. Y aquí puedes ir uno por uno eligiendo quiénes quieres y quiénes no. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos a necesitar. Dos médicos creo. Con lo cual a este le vamos a decir que sí. Botánicos le decimos que sí. Geólogo ya llevamos uno. Sin especialización. Vamos a necesitar. Dos para las tiendas. Y dos para los otros. Vamos a necesitar por lo menos cuatro sin especialización. Vamos a elegir cuatro. Cuatro y cuatro. Entonces llevamos de momento un médico, un botánico, un geólogo. Claro, pero es que hay uno que tiene que pinchar. Hay uno que no vamos a tener entero. Que podría ser el médico, supongo. Sin especialización. Vale, espera. Vamos a quitar los de sin especialización. Y vamos a coger cuatro de cada. ¿Vale? Bueno, tenemos 22. Es que en realidad. Vamos a coger geólogos. Uno, dos. Otro botánico, otro botánico. Cuatro botánicos. Llevamos un botánico. Dos. Tres botánicos. Vale. Todos los geólogos que nos vayan saliendo. Especialización. Botánico. ¿Cuántos botánicos llevamos? Llevamos ya cuatro, ¿no? Podemos coger otro más. Cinco. Seis botánicos. No hay fastidies que no vienen más geólogos, macho. Médico. ¡Qué pocos geólogos! Mal asunto, chavales. Mal asunto. Médico. Colón se ha probado 11. Vale, vamos a repasar. ¡Oh! Revisar. ¡Ay, se me han quitado en serio, tío! Médico, botánico, geólogo. Dos geólogos. Botánico, botánico. Médico, botánico. 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 Espérate. Vamos atrás un momentito. Especialización. En vez de decirle sin especialización que sí, es que hay dos geólogos, ocho botánicos y tres médicos. Vamos a ponerlo así. A ver si nos lo cambia un poquito. Sigue siendo lo mismo. Treinta, ¿no? A ver. Revisar. Médico, botánico, botánico, geólogo, médico, botánico, botánico. Botánico, botánico es muy importante para la comida, ¿eh? Médico. A ver. El problema son los geólogos, que han salido muy poquitos, tío. Y eso es un problema muy grande. La verdad que sí. Y nada. Y el resto ya son sin especialización todos, ¿no? Bueno, pues nada. Uno sin especialización. Es lo que hay, amigos. Me encanta la música country esta que le han metido aquí. Es la... Vale, ahí estamos. Ahora sí que lo tenemos todo decidido. Esto es muy importante hacerlo así. Sé que ha costado. Es un lugar de nacimiento china. Son todos chinos, claro, obviamente. Lo bueno es que traemos 22, ¿eh? Ojo. Que esto viene muy, pero que muy bien. Así es que venga. Lanzar. Por fin van a venir los primeros marcianos a la tierra. Hombre. Ya era hora. ¿Cómo es aquí con el agua? ¿Me vais a terminar esto alguna vez? Pero bueno, podéis construir... Tú. Constrúyeme esto. ¿Por qué no me construyes esto, tío? Pero tú tienes metal encima. ¿Y por qué no me lo construís? Me cago en... Vale. Esto es que lo tiene que dejar aquí en el suelo, me parece, ¿no? Sí, mira. Ya vienen a por ello. Hombre, por fin. Vale, 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 vale. ¡Pum! Vale, por fin. Ya tenemos agua. Ya tenemos de todo aquí, ¿no? En principio... ¿Eh? Uno de agua, uno de exígeno. Comida, cero patatero. Pero no pasa nada. Vale. Pues ahora vosotros... Uf, te vas a tener que quedar aquí. Me parece a mí, ¿eh, majete? Esto de mantenimiento que nos pide... Piezas de maquinaria, pero ahí sí llegan. Es simplemente a este trocito de aquí, ¿no? Vale. Pues nada, tú sí que te puedes venir para acá. Vente para acá. Y es más, lo que vamos a hacer es que te vayas a por más metal. Vente a por esto. No, tú. Vente recogiendo todo el metal. Y nada, esperad a que lleguen nuestros fantásticos humanos. Gravedad cero a grandes alturas. Mira. Un poquito tarde. Un poquito, un poquito bastante tarde. Porque ya teníamos construido esto aquí, pero... Es lo de los apartamentos, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Ya podemos construir apartamentos. O sea, nos vale 10 de polímeros. Igual... Igual es mejor no hacerlo. Igual es mejor no hacerlo. Porque... Uf. ¿Los otros cuántos nos valían? Vamos a ver. Estos son 10 de polímeros y 35 de hormigón. Mientras que este solo es hormigón, ¿eh? De momento vamos a tirar así. Vamos a tirar así. Oye. Vamos a construir también la granja antes de que llegue esta gente. Muy importante. Súper importante. Vale. Y tendremos que ponerle algo de comodidad aquí. En plan... De momento un jardín pequeño aquí. Ok. Y deberíamos también de poner construcciones y yacimientos agotados. ¿Otra vez? Efectivamente. Aquí. Tú. Deshacedme eso. Y tenemos que poner otro entonces. Esto ya no vamos a tardar nada. Le vamos a poner uno de estos aquí. A ver. Aquí. Parece ser que me iba a coger prácticamente... Bueno. Un montón. No sé si todo, pero... De momento aquí. Vale. Me van construyendo eso. En teoría está al lado del cable. Sobre lo cual no hace falta que ponga más cable. Están con la granja aquí, ¿no? Eh... Ponerles un poquito más de decoración. Quizás. Probablemente. Voy a poner de momento... Ah, no. Este es muy pequeño. Espérate. Sigue siendo muy pequeño, ¿vale? Entonces serías tú, callejones. Vamos a poner de momento uno de estos, ¿vale? Y también necesitamos un extractor de metales raros. ¿Dónde estarías? Aquí, si no me equivoco. Ahí estamos. Perfecto. Voy a poner de momento solo uno. Te voy a poner aquí. Con la puerta mirando hacia allá. ¡Pum! Y que nos construyan este. Este también va a necesitar electricidad. Con lo cual... Porque de momento prefiero tirar con... Con el metal. Mira, ya han llegado. Con el metal que tenemos en la superficie. A extraerlo nosotros. Y usar a estos humanos para que me extraigan metales raros. Y empezar a conseguir un poquillo más de dinero. Que nos quedan solo mil millones, chaval. Es que es una auténtica pasada. Listo para aterrizar. Carga 22 pasajeros. Vale. Te voy a poner aquí. Primeros humanos en Marte, gente. Primeros humanos en Marte. Vamos allá. Ahí llegará. O sea, la granja todavía no está construida. Vaya dolor de muelas. Ni esto tampoco. Habrán desempleados durante un tiempo. Vale. Vamos a ponerles aquí. Un momentito. Antes de que bajen todos. Quiero poner aquí unos almacenes de... No, perdón. Almacenes de comida. Más aquí. Uno. Y dos. ¿Vale? Para que la comida que nos traen, que no es mucha, serán 22 nada más, pero que nos la dejen por aquí. Ya sé que tengo más por aquí que luego la podremos traer. No habría problema, pero de momento... Ah, sí. Eso sí. Quiero bajar la velocidad y ver cómo van bajando estos mini humanos, chavales. Mini humanos. Podría haber sido de día. Vale. Ahora, bueno, tenemos la fase de fundador. Os lo explico, ¿vale? Ya lo visteis. Los que hayáis visto la temporada anterior sabéis lo que es, ¿no? Pero bueno. La fase de fundador es un periodo de 10 soles o 10 días marcianos en las que si no se nos va al carajo o si nace un niño antes, conseguiremos... Mira, uno que está sin trabajo de primeras, porque no tienen terminado esto. Conseguiremos poder traer más humanos a Marte. Es decir, que no podemos traer a nadie más a Marte. Uy, un montón sin trabajo. Es que necesitamos que nos terminen esto. Piezas de maquinaria, metal... ¿Y por qué no hay ni un solo dron que venga aquí a traerme cosas? Déjame esto aquí. Vale. Ahí van los drones. Supongo que ahora vendrán. ¿Tú sabes qué? Que te puedes venir para acá y ayudar a esta gente, tío. Vale, lo que os decía. Que durante 10 días no se puede traer a nadie más aquí a Marte. Salvo que... Mira, muy buen sitio. Salvo que tengamos un niño o pasen los 10 días y hayan sobrevivido. Entonces se consigue pasar la fase de fundador y ya podríamos traer a más gente desde la Tierra. Que es lo que nosotros queremos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque quiero empezar a poner más cúpulas por aquí. Es empezar a especializar cúpulas. Una que sea, por ejemplo, solo de colegios, guarderías, etcétera. Otra que se va a dedicar a las fábricas. O sea, especializarlo cada una un poco, ¿no? Entonces te traes todos los ingenieros a una cúpula porque van a tener las fábricas, etcétera, etcétera. Y además eso es lo que tenemos que traer en el próximo cohete, las fábricas. Porque me da a mí que... A ver... Esto queda así. Lo de 10 kilos más en el cohete, nada. Vamos a ver si estamos con esta. Algo con esta. Es que vamos a tardar muchísimo, tío. Vamos a tardar muchísimo. Mira, aquí tenemos otra anomalía. ¿Dónde está mi explorer? Vale, vente a por esta anomalía, por favor. Ahí estamos. Y yo lo que sí me voy a arriesgar a hacer es poner un par de torres de estas más. ¿Vale? Incluso tres, para que sea ya un 50% más rápido la velocidad de escaneo. Aquí aparentemente ya tenemos uno de estos. Tenemos que poner por aquí uno de drones, que además es que es por aquí justamente. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner este. Que nos cubra. Toda la cúpula es justo donde está este tío. Es que es justo ahí donde lo queríamos. Justo ahí. Vale, pues tú ya te podías marchar, ¿cierto? Espírate que ahí va a ir mi drone hub. Aquí lo ha pasado. Ah, vale, que no me lo carga, tío. Algo han hecho, tío, en el update este que ahora hace cosas que no hacía antes el juego. Me da un poquito de rabia. Vale, que sí, esto ya lo sabríamos. Construcciones fuera de servicio. Porque nos faltan drones, tío. Hay que traer las fábricas y más drones. Es que es así. Es que sí o sí. Es necesario como el agua, tío. Aquí necesitamos más drones. Ay, qué rabia me da. Vale, vamos a ver. Vamos a poner nuestra fábrica de drones aquí. Un cable averiado. Aquí vamos a necesitar, por supuesto, un cablecito. Porque si no, no hacemos nada. Una opción sería traerlo por aquí. Oh, lo voy a traer desde aquí, yo creo. Perdón. Aquí cogemos este cable. Vamos a tirar desde aquí hasta aquí. Y ahora hasta aquí. Vale. No hay más tecnologías que investigar. Mecanización 3D. Acumulador atómico. Vamos a ver. Cerra. Déjame verlo bien. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Fábrica de piezas de maquinaria. Esta es la siguiente, chavales. Sí o sí. Ingeniería. Voy a quitar esta. Y voy a quitar esta. Protocolo de desguace. Todavía. No sé, tío. Voy a quitar esta y la voy a poner luego después. Primero mecanización 3D. La fábrica de polímeros, en un principio, no estamos necesitando muchos polímeros. Vamos a ver cómo vamos de recursos. 13, 16, 22 piezas de maquinaria. Pero son los que más gastan, por el tema de los molinos y todo eso. Oye, de electricidad vamos un poco fatal, ¿no? Un poco muy fatal. Estamos tirando ahora mismo de las baterías. Las baterías ahora mismo se están usando, descargando. Porque se nos han cerrado esto por la noche. Deberíamos de poner, quizás, sin quizás, necesitaríamos poner más generadores. ¿Vale? Eso sí, te voy a poner. Uno, dos, tres y cuatro. Y necesito que me terminen ya los extractos de metales raros estos, ¿eh? Que le faltan piezas de maquinaria. Tú te podrías ir a por piezas de maquinaria, ¿verdad? Que son, ¿dónde están? Aquí. Voy a recoger unas pocas de estas. Ya va para allá. Vale, esto le falta electricidad. Y tenemos que traer con fábricas o sin fábricas. Es que no sé si nos va a dar tiempo antes de necesitarlo, a investigarlo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vamos a dejar que pase un poco el tiempo. De momento no voy a traer. Pero igual drones sí que debería de ir... Sí que debería de ir trayendo, ¿eh? Vale, por fin he tenido que traer ya aquí los recursos. Pero por fin ya tenemos el extractor de metales raros construido. Bien, hombre, bien. Vale. Vamos a ver. Ahora. Aquí tenemos un botánico sin especialización, sin especialización y un geólogo. Me parece que el geólogo se lo había uno, ya no me acuerdo. Voy a ordenar todo esto, ¿vale? Vamos a ver. Tú aquí hay sin especialización, tan, tan. Vale. Sin especialización, sin especialización. Médico, médico, geólogo y médico. No, pues tú. Es que no tiene sentido ninguno. Es tú a trabajar aquí, ¿vale? Un geólogo, dos geólogos, sin especialización, sin especialización. Vale. Vale, chicos. Ya lo tenemos todo en su sitio. Tío, tenemos todos los geólogos posibles, que son dos, nada más. Solo tenemos dos geólogos, ¿vale? Pero aquí lo tenemos, por lo menos. Ya estamos produciendo nuestros metales raros. Que quieras que no. Oye, menos es nada, ¿eh? Menos es nada. A ver, este tiene... ¿Cuántos drones tiene? Cuatro, nada más. Es que es eso, tío. Necesitamos... Es que necesitamos más drones. Voy a tener que traer uno, aunque sea solo con drones, ¿eh? Sí o sí. Por lo menos diez drones más, tío. Para que esto funcione un poquito más rápido. Porque es que si no, mal asunto. Pero bueno, ya tenemos todas las cosas en su sitio. Tío, qué bonito es este juego, tío. Y ahora parece ser que las texturas del suelo están bien, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Pero es que qué bonito es este juego. Espérate. Quítame esto. Buscando miniatura en 3, 2, 1. Qué chulo, tío. Qué juegazo, tío. Qué juegazo. Bueno, ahora realmente lo que tenemos que hacer es... Yo creo que... Bueno, vamos a traer tan solo un cohete. Seleccione un sector para escanear. Vale, vale, vale. Genial. Mira, otra anomalía. Más agua por aquí. Deberíamos de terminar con estos. Mira, aquí hay más metales raros. Y cuatro. Ya, pues... Realmente, bueno. Sea como sea. ¿Dónde está mi explorer? Tú aquí. Pues vete a por esta anomalía. Genial. Creo que sí, que me va a traer uno de estos con más drones. Mira, y ahora vuelve a fallar, tío. Yo no entiendo absolutamente nada. Me va a traer... No, perdona. Esto estaba aquí. Mercancías. No me va a traer las fábricas tan solo. Voy a ahorrar todo el dinero posible, ¿vale? Me va a traer, aunque sea 10 drones. Uf, 950 millones, tío. Qué shunguísimo está esto, eh. 10 drones. Es que los necesitamos como agua de mayo, ¿vale? Ya está. No me gasto ni un duro más. Lanzar. Vale, y los pondremos en este hub de aquí. Sin duda. A ver, tú. Este tiene 6 drones, ¿vale? Cuando se pierden se van a quedar en este, que cubriría todo, menos este trocito de aquí. Tendremos que terminar poniendo en algún momento una de estas por aquí. Un hub de drones. Comida producida. Bien, bien. Una milestone cubierta. Primer nacido en Marte. Eso todavía no. Y ahora simplemente, chavales, el waiting time. Tenemos que esperar. Es el juego del esperar. Hasta que o pasen los 10 soles o tengamos un niño y consigamos poder traer más seres humanos. Porque los necesitamos como agua de mayo. Como agua de mayo. Mientras tanto, seguimos con nuestro research. A ver, el día en Marte. Dice, los aspirantes comenzarán a surgir a la Tierra. Esto también es muy importante, porque si no nos quedamos sin ellos rápidamente. Pero mecanización 3D más importante todavía. Me gustaría tener más pasta, poderlo financiar, ¿no? Pero bueno. Es lo que tiene. Cuando empiezas con pocos fondos, esto va mucho más despacito. A una manera analizada. Genial. Justo lo que necesitábamos. Hemos terminado de hacer esta. Con lo cual ya los aspirantes van a surgir más rápidamente. Podríamos poner esta, que nos van a dar mil millones luego después. De momento sí. La voy a poner, ¿vale? Porque los mil millones nos puede venir como agua de mayo. Pero bueno, de momento sí. Mira, y nos queda falta solo la mitad. Es decir, en dos días y un poquito tendríamos la robótica hecha. Y ya podríamos poner una fábrica de esas. Es que genial. No quiero poner todavía la cúpula hasta que estemos más cerquita de los 7 soles. ¿Vale? Que la vamos a poner... Bueno, por aquí hay más metales, pero ahora mismo no me corre prisa. Casi que preferiría tenerla por aquí al lado, ¿vale? Para que puedan ir a las guarderías y cosas de esas, ¿sabes? Y empezar a especializar un poquito. Tenemos más hormigón que lo extraeremos en algún momento. Esta parte alrededor de esta especie de montañita aquí que nos ha salido. Vamos a poner un montón de cúpulas más, ¿eh? ¡Uh! Lo hemos conseguido, chavales. Primer nacido en Marte. Además, nos faltaban casi 7 soles. O sea, es que es la bomba. Lo hemos hecho de puta madre. Nos ha salido muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Aquí está la experiencia de haber hecho ya una partida entera, ¿no? Bueno, el primer ser humano nace en Marte. Es un milagro, bla, 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 bla. De efecto, la colonia ha sido evaluada positivamente y pueden llamarse a más colonos adicionales. Es que esto es fantastibuloso, tío. Fantastibuloso. Vamos a ver. Por otro lado, ya empezamos a obtener materiales... Eh, perdonad, metales raros. Con lo cual, cuando llega a 30, lo mandamos para la Tierra. Y eso son, si no me equivoco, 750 millones. Bueno, con China no sé a cuánto lo pagan. A lo mejor es más o a lo mejor es menos. No lo sé. Creo que es menos o lo mismo. Vale, este no le podemos lanzar todavía. Pero bueno. Lo que quiere decir que ya podemos traer más gente, ¿no? Entonces, espérate un momentito. Vamos a cerciorarnos bien qué más queremos, ¿no? Queremos geólogos, seguro. ¿Vale? Queremos geólogos. ¿Querríamos botánicos? Ya tenemos el turno entero. Por ahora debería de bastar con esto. ¿Ingenieros o queremos...? Hombre, nos daría... No. Yo creo que quiero más geólogos. ¿Podríamos poner un instituto de estos? Vamos a traer científicos. ¿Vale? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque no sé si... Vamos a llenar esta cúpula primero, ¿no? Vamos a poner uno de seguridad. Deberíamos de poner también apartamentos y quitar uno de estos, tío. Porque vamos a ver ahora mismo la cúpula. De 23, de 28, ¿no? Vamos a poner unos apartamentos. Sí, mira. Vamos allá. Son 10 de polímeros. Nos los vamos a fundir. Hay que traer polímeros también, ¿eh? ¿Cómo duelen todas estas cosas? ¿Cómo duele todo, tío? ¿Cómo duele todo? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, vamos a poner los apartamentos. Que son muy caros, pero necesarios. ¿Vale? 35 de hormigón y 10 de... Los voy a poner, tío. Espero no estar cometiendo un error. Vamos allá. Pongo unos regrets. Okidoki. En cuanto estén construidos, quitamos uno de estos. Vamos a tener que poner también una de estas de seguridad lo antes posible. Todavía no. Sí, la voy a poner ya. ¿Vale? Y por lo demás no voy a poner nada más. No voy a poner nada más. Luego quitaremos uno de estos y traemos... Bueno. Igual tenemos que dejar los apartamentos. En un principio, sí. Y dentro de nada vamos a tener que poner la cúpula, ¿eh? Sí o sí. Tú, mientras tanto, te podrías venir a por esto, tío. Vale. Vale, me los traigo yo. No lo voy a esperar a que esto esté construido. Porque no me fío ni un pescado. Que tienen que traer muchos recursos. Mientras tanto, está a punto de llegar el de los drones, que lo necesitamos. Pero ya, lo pondremos aquí y ya tendremos aquí un montón de drones más. Venga, perfecto. Ya nos ha venido el tío este. A ver. Aquí. Boom. Y nos traen todos esos drones que nos van a venir muy, pero que muy bien. Nos vamos a quedar sin polimeros. ¿Me vais a traer esto aquí algún día? Bueno, vamos a ponerle a este la prioridad alta y a este se la vamos a poner al mínimo, ¿vale? Ahí está, al mínimo. Para estos que se van a trabajar y hacer sus cosas, tío. Porque si no... Bueno, estos están... Realmente sabíais que no es necesario poner vertedero si no quieres. Te lo van a dejar alrededor, queda todo mucho más sucio. Pero es lo que hay. Mientras tanto, esta peña viene aquí por metal. Dejamos aquí metal para traerlo a... Vete tú a saber a dónde lo están llevando. No son muy inteligentes, ¿no? Me había dejado eso ahí para el futuro. Tú vente a dejar metal aquí. Por favor. Ahí estamos. ¿Y aquí qué? Vamos a poner la prioridad alta esto. A ver si me lo construyen ya. Vamos a traer otro cohete lleno de seres humanos. Me gustan los chinos por eso. Porque es que ya tenemos... Es que ya tenemos 23 personas, ¿sabes? Bueno, 22 que trajimos, más uno... Un desempleado, porque no hay hueco aquí. Podríamos abrir un segundo turno ya aquí, ¿eh? ¡Bum! A tomar viento. Un poquito más. Ahora 2,6. Bueno, poco a poco. De poco a poco. Necesito que me construyan esto lo antes posible. Eso sí, ¿eh? 5 polímeros. Ahí van trayendo el hormigón. Lo que podemos hacer es tú, chiquillo mío... Cógete estos recursos de hormigón. Ahí estamos. Hormigón. Me lo va a coger todo. Me lo llevo para allá para tardar mucho menos, ¿vale? Tendríamos que construir la lanzadera. Lo que pasa que... Eso agiliza un montón todas las construcciones. Pero ahora mismo de recursos vamos tan mal, tío. Que me da un poquito de miedo, ¿no? Pero voy a traer hasta aquí, por ejemplo. Déjalo aquí. Y si me tarda menos en hacer esto. Los polímeros son 5 nada más. Pero el hormigón vamos a tardar más en que me lo traigan. ¿Eh? Llama para acá a trabajar estos de booty. Es que la lanzadera que me vale construir la lanzadera. Vamos a ver. ¿Dónde estás, lanzadera? Ya no te encuentro. ¿Dónde está la lanzadera, tío? Pero bueno, ¿yo estoy ciego o qué? Me estoy rayando. Ah, coño, mírala. Hostia, no tenemos siquiera. Es que es carísima. Son 15 de electrónica, 15... No, 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 no. No puedo. Si es que es lo que os decía. No puedo. Pero además no tenemos fondo, ¿sabéis? Para poder comprar más. Es lo que hay. ¿Cómo va por aquí? Mira, ya no nos queda nada para poder poner la mecanización esta. Y después deberíamos de poner la de polímeros, ¿eh? En vez de esto, tío. Protocolo, nada. Financiación colectiva. Nada. Vamos a poner la de polímeros y después financiación colectiva. Nos va a dar mil millonazos. Es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Es que es 950 millones. Pocos recursos. Polímeros. Chavales, nos va a quedar tres, ¿no? Uno. Vale, ya han traído todos los polímeros. Tenemos que traer un pelín más de recursos, tío. No sé si traerme las fábricas hechas. No. Necesitaríamos otra estación de drones. Joder, joder, joder. Que la investigación. Nosotros podemos poner esta. Nueva construcción. Estación de drones. Valdría electrónica también. Ingeniería. Tenemos que investigar en cuanto tengamos la construcción. Madre mía. A ver si esta nos desbloqueará la de los productos de electrónica. Estaría muy bien, tío. Estaría muy, pero que muy bien. Si me termináis esto algún día, estaría fenomenal. Yo creo que si me voy trayendo ya a los marcianos. Yo creo que si me los voy trayendo ya, ¿eh? Porque los que quieren llegar ya me han terminado de construir eso. Vamos a ver. De pasajeros. De pasajeros. Especialización. Queremos geólogos. Botánicos. No, botánicos ya no. Ya tenemos suficientes. Bueno, no lo sé si tenemos suficientes. Vamos a decirte que no y que no. Geólogos oficiales, sí. Ingenieros voy a empezar a traer. Y científicos también, ¿vale? Y sin especialización en neutro. Atrás. Ahora lo que pasa es que en defectos tenemos que poner alguno que tenga defectos. Glotonería. Vamos a ponerte que sí. Alcoholismo, imbéciles, condición crónica. Holgazanería. Venga, vale. Me salen tres más. Cobardes. No lo sé. Disociales no lo sé. Vamos a poner esto así. Pocondría, sí. 21, eso. 21 de 22. Alcoholismo y eso no. Ni de Blas. Cobarde. Insociable. Venga. Ya tendríamos. Atrás. Vamos a repasar otra vez especialización, tío. Científico, ingeniero, oficial y geólogo. Sobre todo geólogos. Dos geólogos nada más. Vaya mierda. Científicos cuatro, vale. Ingenieros dos. Pues lanzar. Es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Sin especialización. Pueden venir unos cuantos. Lanzar. ¿Cómo? Hay 22 pasajos a bordo, pero solo hay espacio para 5 nuevos residentes en la colonia. Sí, despegar, porque yo creo que me lo terminan, joder. Despegar de todas formas. Venga, que yo creo que me lo terminan. Terminadmelo, eh. No me puteéis. No me puteéis. Tú, mira, vete a por más hormigón, tío. A ver si así... Cógemelo por si acaso. No voy a hacer que el demonio enrede. Pero vamos, yo creo que sí que me la terminan, eh. Antes de que hiera el coede. Vale, 24% el de pasajeros. Mira, ahí van. Ah, ¿a dónde te lo lleva? Ah, vale, que estabas entrando por la puerta. Vale, vale, vale. No digo nada. ¿Y cuánto nos vale una segunda cúpula, tío? No me acuerdo ya lo que vale esto. No tenemos recursos. Hay que traer un cohete con más recursos, tío. Entre polímeros... Un poquito más de todo, tío. Polímeros estamos a hacer... Acer, patate. Mira, ya tenemos esta investigada. Genomenal iba a decir. A ver, ciencia. Estamos con esta, que son mil. No tardaría mucho. Hay que traerlo, sí, traerlo. ¡Wow! Evolución de la misión, un nuevo comienzo. Nuestra civilización en su gloria, bla, bla, bla. Objetivo. Ten 80 colonos nacidos en Marte en el Sol, 100. Total de nacidos en Marte, 1. Bueno, veremos a ver si los mantenemos contentos y hay norseries y todo el rollo ese. Puede ser que sí, eh. Veremos a ver, veremos a ver. Lo bueno es que todavía no nos ha salido nadie que eche de menos la tierra, eh. Ojo, que eso también es un logro, eh. Pues el objetivo de la misión es ese, conseguir que nazcan 80 personas aquí. Somos capaces, hombre. Los chinos son buenos haciendo eso. Vale, aquí falta peña para trabajar, obviamente. Y aquí nos han repartido los turnos, vale. Voy a poner la prioridad alta en esto, sin duda. Ahora mismo lo que nos interesa es conseguir más metales raros. Tú, 9, vale. Y tú, 7 de 30, es que van a tardar muchísimo. Pero vamos a necesitar más recursos en ayer, eh. ¿Cuántos cohetes nos quedan en casa? Uno, uf. Uf, uf. Uf, uf, uf. Pero no lo necesitamos, sí, ¿verdad? No lo sé, tío. Mercancías, cohete de mercancías, venga. Vamos a jugárnosla. Vamos a traer polímeros. 15. Y ahora, uno, uno, uno. Nos quedamos sin dinero. Electrónica deberíamos poner uno más. Y ahora... ¡Ay! No sé yo si uno menos de estos y traer... No lo sé, tío. No lo sé. Sí, venga, va, sí. Polímeros estos. Fondos 50 millones. Vaya pena de... No estamos sin dinero, ¿eh, chavales? Lanzar. Pero con todos esos recursos nos va a venir muy bien. Nos van a venir de Perlis. Vale, tenemos que empezar a montar ya otra cúpula. La vamos a poner por aquí. Yo creo que sí, otra cúpula chiquitita por aquí. Bueno, habría que poner otra por aquí. Pero bueno, de momento... Metales de momento tenemos. ¿Dónde está mi tío de... Aquí? Tú, mira, por ejemplo. Vas a ponerle una ruta. Te vas a ir a por metal de esto. Y luego a dejarlo aquí. ¿Vale? Y ya estaría. Y el suelo cuando termine con este yacimiento terminará. Vale. Tenemos un montón de drones parados. Tampoco pasa nada. Bueno, aquí otra cúpula caerá antes o después. Aquí, cerca de este metal. Probablemente por aquí. Pero aquí también nos cabrían unas pocas más si quisiésemos, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Pero vamos, de momento va a venir una por aquí. Otra por aquí. O sea, sin total seguridad. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos los recursos. Llegan más humanos. Te podría poner... Te voy a poner aquí. 3, 2, 1, no regrets. Me va a manchar el suelo, pero es lo que hay, chavales. Ahí vamos. Me vas a venir de perlitas. Necesitamos un laboratorio de investigación también, chavales. Porque esto nos va a meter un buen boost también. A nuestro... Te pongo así aquí. ¿Vale? Un buen boost a nuestra investigación. Aquí llegan un montón de colonos. Vale. Ahí tendremos unos cuantos desempleados ahora mismo, ¿no? Desempleados 10. Vale. No pasa nada porque... Primero. Otro turno aquí. Que eso es lo que yo quería. Aquí. Está topetado. Vale. Un momento. Nos quedan desempleados 6. Cuanto terminen esto, estos son... Esto da para 9. Con lo cual quitaremos gente de la seguridad aquí. Con casi toda la seguridad. Abrir más turnos. Por la noche los turnos lo que hace es que la gente luego no está más cómoda. Y necesitamos también que estén cómodas para que procrean más. A ver qué ha pasado. Cuando la vida te da limones. Construir un nuevo lugar en un mundo extraño... Bueno. A ver. Consejo. El miembro fundador Bruce Wu tiene el carácter entusiasta. A ver. ¿Y tú quién eres? Wu. Botánico. Y trabajas de... Posto en la granja. Vale. Fenomenal. Esto de momento nos sigue produciendo comida un montón. Vale. Pues vamos bien en realidad. Vamos bien de todos los recursos. Atrimiento de metales 1,2. Vamos consiguiendo más metales en realidad de los que gastamos. Pero todavía no estamos explotando esto. Lo podremos explotar en el futuro. No os preocupéis por eso. Hay uno que está abajo. Que eres tú. Está dejando esto aquí. Vamos a ver cuando termine. Tú. Espera. Para. Para. Cárgate. Anda. Pues en cuanto me lleguen esos recursos vamos a empezar a construir la siguiente cúpula. Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. Ponerla por aquí. Aquí me gustaría más. En verdad. Que queden cerca. ¿Sabes? Para que puedan ir de una al otro. Aquí tenemos los recursos. Genial. Esto voy a poner. No sé. Aquí. Por cierto. A ti te tengo que bajar. Vio. Prioridad bajada. Esta es la prioridad alta. Y tú. Prioridad baja también. ¿Vale? Lo que me interesa es que vayan todos los metales raros aquí. ¿Cuánto estamos produciendo? 5,3. Por sol. Bueno. En unos días se me llena. Bueno. Y aquí nos traen un montón de recursos más. Tío. Nos viene como agua de mayo. Pero amigos. Hasta aquí puedo leer. Espero que os haya gustado este episodio. Ha nacido el primer marción en Marte. Hemos avanzado un montón. Tenemos 46 colonos. 46 colonos. Está fenomenal. Ya sabemos cuál es la misión que nos han puesto. Tenemos que conseguir 80 nacidos en Marte antes del sol. 100 de momento. Yo creo que vamos bien. Si los mantenemos contentos. Pues yo creo que lo conseguiremos. Y aquí se despide el escocés gamer. Paz, amor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.